¡Qué bueno que usted sabe leer! Con la lectura del diario, es libre de informarse de lo que a usted le interesa. Analizar, pensar, releer, tener sus propias ideas, opinar con propiedad, proponer y convencer con postulados bien cimentados. Ser de las mejores. ¡Qué bueno que usted sabe leer! Y que vive en una región que tiene un gran diario para leer todos los días. ¡El Sur! ¡Gracias!